Una decisión que celebramos, por cierto, no solamente los dueños de las empresas, sino aquí hay un interés promedio por parte de los dueños de los coches y los choferes, que son o han sido los más perjudicados durante todo este tiempo, más ahora en esta cuestión de la pandemia que estamos viviendo, en razón de los incesantes aumentos en todo lo que significa para mantener un vehículo y poder prestar un servicio acorde a la necesidad de la gente. La tarifa sería de 43 pesos la bajada de bandera. Claro, es una tarifa plana, es lo que se ha llegado en acuerdo con la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Significa esto de que, para conocimiento de la sociedad bandeña, de que la tarifa es plana de lunes a lunes, no existe una tarifa diferenciada, a diferencia de lo que se cobra en Ciudad Capital, es una decisión de ello y debemos respetar, y tampoco no tenemos tarifa nocturna. Es importante destacar eso. ¿Qué pasa con las esperas? También se ha puesto la cifra. Sí, en este caso se aplica un monto diferenciado, en este caso sería el 45% en estimado, que también impacta en la espera del servicio. Digo, ¿están conformes ustedes? ¿Qué etapa se abre ahora con esta nueva tarifa para el trabajador y para usted como empresario? Claro, si bien es cierto que nosotros, de acuerdo al consenso generalizado por parte de los dueños de los autos, que son los más perjudicados, reitero, los choferes, hablábamos en principio del año del 60%, somos conscientes de la situación en general que se vive en el país y básicamente en nuestra provincia. O sea, esto tiene un impacto, de ahí de que decidimos respetar lo que normalmente todos los años lo hacemos en cuanto a lo que establece el monto de, en este caso, el aumento de sueldo dispuesto por el señor Comandador a la Administración Pública, trasladarlo al costo del incremento de la tarifa. Bueno, ahora, ¿cómo sigue la habilitación, digo, el estado de los vehículos con esta suba? Sin duda que esto va a generar un beneficio económico para que nuestros compañeros puedan mejorar la calidad de servicio, que es algo que se merece la ciudad. Somos conscientes de ello. De allí, nuestro pedido, formar a todos los dueños de los autos, que somos conscientes de la realidad en que se vive. Es más, nos ocupa y nos preocupa el faltante de autos, que últimamente lo estamos sintiendo todas las empresas para poder cubrir la demanda de la ciudad. Y confiamos en que la gente, por supuesto, va a seguir requiriendo de nuestros servicios.